La muerte tendió su mar Sobre este gaucho varón El mala entraña de hermano Con su vida terminó Gaucho Pedro Balmacera Buen amigo y servidor Que regaste con tu sangre La tierra que te aculó Con tu saino pata blanca Tu destino se trazó y en un triste atardecer de cara al cielo quedó. En un quejido doliente que el viento norte llevó, tu estampa tradicional, el recuerdo se quedó. Música Allí quedaste dormido, prendido a la eternidad, camino de tu querencia para nunca regresar. El canto de los orzales que alegró tu caminar, se perdieron el monte adentro al no verte pasar. Con tu saino pata blanca tu destino se trazó, y en un triste atardecer de cara al cielo quedó. En un quejido doliente que el viento norte llevó, tu estampa tradicional, el recuerdo se quedó. Música 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 Música